Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y hoy os traigo el doble unboxing de los titanes armados y el titán femenino de Sengeki no Kyojin o ataque a los titanes, attack on titán como lo conozcáis mejor. Vamos a comenzar con el primero de ellos que sería el número 233 de pop animación. Aquí vemos una imagen de cómo va a ser el pop y por detrás vemos una imagen de la serie con el titán colosal el cual por cierto también tiene Funko aunque desgraciadamente no pude conseguirlo. También es verdad que era bastante más sencillo. Por delante vemos la ventanita nos viene más o menos la misma información que es el número 233 de animación vale por un lateral también y por detrás vemos los pop que comprenden esta colección. Aquí vemos los dos de 6 pulgaditas que son los que vamos a ver ahora que son bueno destacan por la caja que tienen y los pop de tamaño normal que comprende el equipo. Vamos a ver a la titán femenina a la titán chica en detalle aquí la tenemos es un pop que pesa bastante el cabezón pesa bastante y es un pop que a mí personalmente me gusta mucho porque aparte de la pose dinámica el cual no tenía el titán colosal pues tiene un detalle bastante bastante bueno. Aquí vemos el cuerpo vale con esos músculos literalmente muy bien detallados esta pose de batalla también bastante chula aquí vemos la parte de atrás y aquí vemos la cara muy bien detallada también el pelo está genial también muy detalladito. Ya os digo esta figura pesa bastante es un 6 pulgadas y la verdad es que luce genial vamos a dejarla por un ladito y vamos a ver al titán armado vemos que es el número 234 de pop animación aquí vemos una imagen de cómo va a ser por detrás rápidamente vemos que es la misma colección y bueno pues un poquito la ventana por delante para que veáis cómo es la cajita. Vamos a pasar directamente al titán armado que tiene una pose un poquito más estática una pose que recuerda un poco al titán colosal pero aún así es bastante mejor porque el titán colosal estaba como muy firme por así decirlo y aquí vemos también los detalles del cuerpo de los músculos que están muy bien hechos. Tiene un colorido bastante chulo unos detalles bastante conseguidos ahí lo tenemos bastante bastante chulo y vamos a la cabeza que es el punto fuerte digamos es una cabeza que la verdad es que en comparación está bastante más lograda el diseño y en el pop está muy muy chulo ahí vemos los dientes los ojos la cara el pelo que es bastante sencillito como podéis ver que tiene un pequeño fallito de pintura pero nada importante y bueno como es normal pues se le mueve un poquito la cabeza a cada uno de los dos y ahí los tenemos estos son los titanes de Shingeki no Kyojin los dos pop son comunes son 6 pulgadas y pues creo que todavía se pueden conseguir así que espero que os haya gustado este unboxing cualquier cosita lo podéis dejar en los comentarios un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.